Y Corea del Sur rebajó su pronóstico de crecimiento económico para este año a raíz de la débil recuperación del mercado laboral y de las tensiones comerciales a nivel global. El Ministerio de Finanzas del país ha proyectado en su informe de política económica un crecimiento anual del 2,9%, lo cual representa un descenso de un 3% que fue estimado en diciembre del año pasado. También revisó la baja, la inflación general y las perspectivas en el crecimiento de consumo. Un comercio prudente con un crecimiento de las exportaciones independiente de los semiconductores detendrán las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Los legisladores están preocupados por el aumento del salario mínimo de este año, lo cual podría el próximo año ahogar la recuperación del mercado laboral y a su vez el tope de consumo. El gobierno planea incrementar el gasto fiscal en 3.500 millones de dólares estadounidenses para estimular la demanda doméstica. CGTN en Español. CGTN en Españolkom. CGTN en Español.